Durante ya un buen tiempo, me he estado cansando de leer los mismos comentarios de fanáticos ciegos de mi ley, que me han tanchado de comunista, socialista, de zurdo empobrecedor, de que quiero llevar a la Argentina al desastre, que hablo de cosas sin saber y que odio liberalismo porque sí, cuando ninguna de estas afirmaciones es cierta. Y me he hartado de responder mensajes por todos lados con lo mismo. Así que quiero hacer un video general en el que responda todas estas afirmaciones. Y de paso a la gran pregunta. ¿Soy un anti-mi ley? Primero que nada no. No soy un anti-mi ley. Aunque tampoco me consideraría pro-mi ley. No comparto con que mi ley es un bien posible. Eso no lo comparto para nada. Y si antes dije que me sentí identificado con el sacerdote QNTLC con respecto al tema, entonces me retracto totalmente de esas afirmaciones. A lo que me referí es que sí votaría a mi ley en contraparte a masa. Solo que, bueno, el problema es que revisando bien las afirmaciones de QNTLC, QNTLC, el sacerdote, él votaría por mi ley porque lo considera un bien posible. Yo no lo considero un bien posible. Yo considero a mi ley un mal. Pero por lo menos es el mal menor. QNTLC muy probablemente hubiera estado de acuerdo con lo que acabo de decir. El problema es que Agustín Laje y Nicolás Márquez muy astutamente presionaron al sacerdote QNTLC en un directo a decir pues lo que le conviene a mi ley para su campaña. Bueno, lo que le convenía. Porque a estas alturas ya está electo como presidente. Bueno, evidentemente, QNTLC no les va a decir a sus amigazos Laje y Márquez en su cara lo que es el liberalismo según el cristianismo. Bueno, según el catolicismo porque es un sacerdote católico. Así que, bueno, a sabiendas de esto, Laje y Márquez pues se aprovecharon de, en su debido momento, y consiguieron pues algún que otro voto y mejorar un poco más la visión del público en general de QNTLC sobre mi ley. Necesitaban hablar con el sacerdote. Porque no se olviden de que gran parte de lo que influye en la psicología del votante, cuando es un votante religioso, es si es que el votante lo ve como uno más de su religión o como un representante de su religión. Eso puede ayudar a que el presidente o el político que sea el cargo el que sea, sea más votado que si es que no hubiese este marketing religioso. Esto es algo, pues la verdad, elemental, pero que es importante recalcar porque si no, no entenderíamos las implicaciones de lo que fue de que Agustín Laje y Nicolás Márquez hayan presionado al sacerdote QNTLC en un directo a decir que, bueno, mi ley era un bien posible. Supongo que su mentalidad, la mentalidad de Laje y de Márquez, era el de, bueno, necesitamos conseguir el bien mayor, está justificado hacer esta jugarreta con nuestro supuesto amigo, porque, total, estamos consiguiendo de que más gente vote a un Batista 2.0 al poder. Pero, como argumenté en vídeos anteriores, mi ley no es ningún bien mayor, ni siquiera es un bien. Es el mal menor para la Argentina. Y solo por eso lo votaría. Ni siquiera porque sea el más bueno, sino porque es el menos malo. Pero entonces, Ramiro, ¿odias al liberalismo? Bueno, no. Tampoco odio el liberalismo. Aunque si lo odiara, pues, no creo que tenga nada que recriminarme. Total, el liberalismo es la causa del fascismo, es la causa del racismo, del machismo, de la mal llamada autodeterminación, tanto individual como colectiva. También es responsable del colonialismo y, sobre todo, del neocolonialismo. Y, por ende, responsable de la muerte de cientos de millones de personas ayer, hoy y mañana. También es el responsable del legalismo, de la aparición de cientos de sectas, que aún hoy están dañando la integridad y arruinando la vida de muchos. Y, por supuesto, de muchas cosas más. Como también el liberalismo es causa de la ideología de género, del odio a la religión, y hasta en parte es causa del propio estatismo. Del propio estatismo fundamentalista, que muchos no lo quieren aceptar, pero es causa de. El liberalismo terminó causando. Gran parte de lo que hoy es el enemigo del liberalismo. Así que no, no odio al liberalismo. Pero si lo odiase, ¿qué tendría de malo? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, les digo sin pelos en la lengua que la mitad de los problemas del mundo no hubieran sucedido si no fuera por el liberalismo. Aunque, bueno, como estábamos antes del liberalismo, tampoco estaba tan bien, tengo que reconocerlo. No estábamos de las mil maravillas. De hecho, creo que sin la llegada del liberalismo igualmente hubiéramos fracasado como sociedad. El liberalismo tuvo que haber sido una bocanada de aire fresco y algo que nos ayudase a resetear nuestro pensamiento y volver a empezar, pero haciendo las cosas bien. Lamentablemente el liberalismo llegó para quedarse. Lamentablemente. Y gente como Milley es la viva prueba de ello. El liberalismo fue ese fármaco que solucionó la enfermedad pero nos volvió adictos. Ahora todos son liberales. Ahora todos son tolerantes y libertinos. Súper chéveres. De verdad, una pena. Es una pena. La verdad. Entre el fundamentalismo de la interpretación de la realidad y la interpretación liberal, que es la falta de interpretación, pues no me quedaría con ninguna, la verdad. Sencillamente el liberalismo, como he dicho antes, tenía que hacer el reset y luego irse. Tiene que darle un espacio, una nueva interpretación con la que nos quedaríamos. Hacer ese reset cultural y luego... Chao. Desvanecerse. Porque ya cumplió con su objetivo. Escapar del fundamentalismo para darle espacio a nuevas interpretaciones históricas y cuando se encontrase una nueva interpretación y espacio donde nos pusiésemos todos de acuerdo, cerrar ese espacio libertino y quedarnos con la nueva interpretación hasta que nos hartásemos y volviésemos a recetear la sociedad. Sin embargo, y como es característico en el liberalismo, nadie se puso de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en que no podemos ponernos de acuerdo. La verdad... Lamentable. Como hubo una falta de interpretación de la realidad colectiva por causa del liberalismo, una falta de herramientas o de un sistema filosófico base que nos permitiese a nosotros como humanidad llegar a una conclusión en la que todos estemos de acuerdo, como nadie se puso de acuerdo, nos quedamos con el liberalismo como la interpretación por default de la realidad. El liberalismo debió venir para darnos un espacio para reinterpretar la realidad. Pero el mismo liberalismo vino con un venenito. Vino con un problemita llamado racionalismo. Y el racionalismo nos impidió ponernos de acuerdo. Y como no nos pusimos de acuerdo, ese liberalismo que inicialmente estaba para dar una nueva interpretación a la realidad y luego desaparecer, terminó quedándose. Porque como no hay nueva interpretación de la realidad, pues nos quedamos con la interpretación liberal. Y la interpretación liberal es la falta de interpretación. Lo cual es una contradicción con patas y es la causa de que haya partidos supuestamente de izquierdas y supuestamente de derechas, aunque ambos sean liberales y ambos hagan cosas tan contradictorias. También pasó bastante con los nazis. Sí dije antes de que el racismo, el machismo y el fascismo eran causa del liberalismo, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con los nazis. Los nazis eran un partido muy contradictorio y era un partido liberal y su opuesto, a ver, no era tan contradictorio, pero también era liberal. Y es bastante lo que vimos, por ejemplo, en el discurso de Milley en el Foro Económico Mundial. Que, por cierto, estoy haciendo un video sobre Milley y el discurso que me pareció bastante malo, la verdad. Y que voy a hacerle una pequeña crítica, una pequeña gran crítica del canal en los videos que vienen. Entonces, volviendo al tema. Nadie se puso de acuerdo y la interpretación de la realidad con la que nos quedamos fue la interpretación liberal. La interpretación de la no interpretación. Así de contradictoria es nuestra situación, señoras y señores. Y no sé ustedes, pero yo ya me harté del liberalismo. Estoy harto de tanta parafernalia con la tolerancia y respetar que el resto de personas lleven su vida al desastre. Total, si alguien quiere saltar por un barranco, ¿quién soy yo para impedirlo? Por cierto, mi ley no está en contra del suicidio. Lo sabían, ¿no? Adivinen por qué. Porque el hecho de que el Estado se encargue de ayudar a las personas que tienen problemas mentales para que no se suiciden es un peso mayor en el Estado. Es más dinero en el Estado. Es un Estado un poco más grande. Solo un poco. Solo para salvar las vidas de las personas que se suicidan. Pero no. Como eso hace un poco más grande el Estado, mi ley no está en contra de eso. Es más, está a favor de que si tú quieres suicidarte, te suicides. Total, según mi ley, suicidarse no es un delito. Bueno, lo dicho, estoy harto del liberalismo. No soy un anti-mi ley. Para finalizar este video, no soy un anti-mi ley. Pero sí soy 100% anti-liberalismo. Y quiero hacer el segundo reset de pensamiento. Para finalmente acabar con esta ideología que es literalmente del demonio. Sin nada más que decirles, acá les hago otros videos de mi canal. Pueden pasar a verlos si te les gustó. Hasta la próxima. ¡Gracias!